Y esos son los 10 autos más caros del mundo Apollo Adoro Este auto de fabricación alemana Apollo Automobil fue diseñado el año pasado durante el Auto Show de Ginebra Está equipado con un motor de 4.2 litros de desplazamiento que desarrolla hasta 1000 caballos de fuerza Puede acelerar de 0 a 60 metros por hora apenas en 2.9 segundos Se espera que se fabriquen 100 unidades Maxandi Eventru Meikal Valley Como lo dice su nombre, este deportivo italiano lleva en sus entrañas nada más y nada menos que 1000 caballos de fuerza La producción estimada es tan solo de 25 unidades y para hacerlo más ligero y resistente está repleto de fibra de carbón Ferrari, la Ferrari Aperta La versión descapotable del impresionante Ferrari se ubica en la posición número 8 de la lista Rumores mencionan que tienen planeadas tan solo 200 unidades El tren motriz es híbrido y dispone de una potencia de 950 HP El propulsor de gasolina es un V12 de aspiración atmosférica Arash AF-10 Hybrid El Arash AF-10 Hybrid es una obra de un pequeño fabricante inglés y lo destaca además del precio que está fabricado en fibra de carbón Casi en su totalidad, se habla de que la mecánica de briga genera 2080 HP Acelera de 0 a 60 metros por hora en 2.8 segundos Sembo TS Sí, un pequeño ejemplar que nace más de un pequeño fabricante pero en esta ocasión se trata de una firma de danesa El motor V8 de 5.9 litros produce 1100 HP La velocidad máxima se ubica en las 233 metros por hora La producción será apenas de 15 unidades Koenigsegg Regera Un auto de origen sueco que arranca suspiros al paso Ester Regera Son 1.822 caballos de potencia Los que nacen dentro de su motor V8 en su combinación con 3 motores más pero electrónicos Solo serán 80 unidades las que se fabrican Bugatti Chiron El sucesor del legendario Bayron de Chiron Es uno de los más atractivos de la lista Su motor de 60 cilindros configurados en W Es simplemente impresionante Se dice que son 1.500 caballos de potencia con los que cuenta este auto Pagani Huayra Raster La casa de Horacio Pagani lanza este descapotable variante Es un legendario Huayra La planta de poder viene en los especialistas de Mercedes AMG Y se trata de un V2 con 6.0 litro de desplazamiento Cuenta con 750 HP Lycan y Persport Con detalles costosos como piedras preciosas incrustadas en los juegos ópticos Este auto de fabricación árabe también utilizada como patrulla en Dubai Su poder de 780 HP le hacen ser el auto de potencia más veloz del mundo Aston Martin RB0001 Aunque el proyecto está en marcha todavía no se ha terminado la primera unidad El motor será un V2 fabricado por los especialistas de Crossword Ese super deportivo estará desarrollado por la firma inglesa Aston Martin y el equipo de Red Bull Formula 1 Se fabricarán solo 165 unidades Bueno muchachos cuando hayan comprado su carro me invitan a un paseo Let's go inmediatamente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!